Lo curioso es que él apele a la vieja confiable, persecución política. Pero que al señor usted ni político es... Bueno, las únicas actividades políticas que fueron de corte electoral, y ahí está en la imagen, le dicen mucho en términos de voluptuosidad de lo que es la política partidaria dentro del contexto de una elección. O dicen mucho de la degradación de la política que comenzó en esos momentos, y se mantiene todavía desde luego, de conceptualizar a propósito del maestro líder y guía, conceptualizar la política como... ¿Y quién es? Maestro líder y guía. Conceptualizar la política como un instrumento, no para construir bienestar social y construir bienestar para la ciudadanía, sino para acumular pura y simplemente. Pero bueno, qué bueno que estamos en un Estado de Derecho, que ahí, en un tribunal, Alexis Medina, imputado, podrá demostrar su inocencia, porque es que la tiene hasta que no tenga una sentencia en contrario, pero 5 mil millones de pesos y una cuentecita con 13 millones de dólares, con una chilata como si fuera arropiloneado en Trujillo del Yuna, es cuesta arriba realmente. Gracias.